Después de haber visto el trailer de Infinite Warfare, supongo que te has preguntado ¿Hay un trailer más heiteado, más odiado y más dislikeado que este? Sí, el día de hoy les voy a traer el video más odiado de YouTube Y eso sí, el segundo video más odiado de YouTube es el video de Infinite Warfare Pero hay un primer lugar, el cual vamos a ver el día de hoy ¡Oh my God! Y sí chicos, se estarán preguntando, ¿Este es el video más odiado de YouTube? Al parecer sí, es el video con más dislikes y más odiado de todo el mundo Es el video de la canción de Baby de Justin Bieber Y la verdad, es que sí que sí Ahí podemos ver que pues tiene 4.688.949 likecitos Pero tiene 6.395.580 dislikes La verdad es que son bastantes dislikes los que trae actualmente este video Siempre este video va a ser actuado, pues actuado, actuado, odiado por la gente Pues obviamente porque es un chico que era Justin Bieber cuando era gay Y supongo que esto fue cuando más cortorbesia mostró ahí como más cosas, ¿no? Cuando Justin Bieber era gay y pues esto fue lo que hizo que este video fuese tan odiado Porque ya sabíamos que antes le decían a Justin que era pues bien puñal, bien joto, bien gay Entonces pues esto hizo que obtuviera bastantes dislikes de las gentes pues que son heterosexuales Y que odian a los gays como yo Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Un poquito cortito, eso sí, ya no sé Un poquito cortito, si quieres que traiga más videos como este No olvides dejar tu pedazo de like Un buen like, no crean nada mal Suscríbete si eres nuevo No olvides activar notificaciones para que no te pierdas mis videos Subo videos diarios de GTA V y de Call of Duty Black Ops 3 Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy Sin más que decir, yo soy su amigo GaiusGamers Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos, adiós